hola mis cuties cómo están bienvenidas y bienvenidos a este su programa a este su canal es para mí un honor un placer estar aquí con ustedes con un videíto más con una receta más bueno en este vídeo no les traigo ninguna receta les traigo unos tips básicos y súper necesarios poder recordarlo por aprender para poder trabajar y desempeñar un trabajo desde casa para la gente que no sabe gracias a dios tengo la bendición de poder estar trabajando desde casita y poder desempeñar mi trabajo desde casa y ha sido una experiencia maravillosa la verdad de que no la cambiaría por nada del mundo ya que pues puede hacer lo que hago en la oficina desde mi casita sin necesidad de perderme en el tráfico perder tiempo en estas cosas así que ha sido una bendición para mí y bueno quiero compartir con ustedes unos tips que me han ayudado muchísimo a organizarme mejor y sobre todo a llevar siempre una vida separada laboral que es mi vida personal así que acompáñenme a ver estos tips a continuación bueno el primer consejo que le voy a dar es de que se vistan diferente que se arreglen que se peinen que se hagan una colita yo sé que están en la casa y que nadie los ve pero se siente bien levantarse peinarse ahorita yo me acabo de lavar el cabello y me lo dejé así el natural pero a mí me gusta mucho mi cabello como se ve con colchitos así me encanta como se mira me pongo mis mis aretitos bonitos acá miren estos aretitos de guacamaya me puse mi saquito así que estoy bastante presentable por si me toca alguna reunión en zoom estoy lista lista y bueno eso del maquillaje eso es personal la verdad que yo no me miro para nada mal yo me amo así como me veo ya sea con maquillaje o sin maquillaje eso es al gusto de cada uno de ustedes pero si les recomiendo que se cambien de ropa que no estén de la cama a la silla donde van a trabajar con la misma pijama así les recomiendo que que hagan un esfuerzo de cambiarse de ponerse una ropa diferente o sea imagínate que vas para la oficina no vas a ir en una pijama entonces arréglate acorde como que si estuvieras en una oficina para que te sientas responsable para que puedas hacer tu trabajo como debe de ser tener siempre presente que trabajar desde casa es una gran oportunidad ya que tener un trabajo en general es una gran bendición estar siempre con esa mentalidad de agradecimiento de positivismo y levantarnos todos los días con una sonrisa y yo lo primero que yo hago todas las mañanas es darle gracias a dios señor gracias a dios por darme un día más por darme una oportunidad más por darme las fuerzas y la energía de levantarme y vamos con todo en el nombre de dios esa es la mentalidad que yo tengo en las mañanas y cada cliente con el que yo hablo yo le doy lo mejor lo trato con respeto con profesionalismo y con todo mi amor y agradecimiento porque pues mi trabajo es el que me ayuda a pagar mis billes lo que me ayuda a pagar mi renta mi teléfono la comida entonces tenemos que ser siempre agradecidos y no hacer las cosas de malas maneras porque pues del cielo no nos caen las cosas hay que trabajar duro para ellas y el que trabaja legalmente como debe de ser tiene que hacer un trabajo y cuando tú haces un trabajo siempre trata de ser feliz de disfrutarlo de dar lo mejor que tienes para que pues la persona que está recibiendo tu servicio también sienta eso sienta que tú lo estás tratando con respeto con amor y que cuando el cliente se termine contigo de hablar contigo diga nunca nadie me ha tratado así como esta persona me trató eso se llama servicio al cliente entonces sí te recomiendo que cuando cuando hagas un trabajo lo hagas con todo tu corazón con todo el respeto y que trates a las personas como te gustaría que te trataran a ti ese consejo te lo voy a dar y este consejo yo lo aprendí en mi primer trabajo y es un consejo que yo lo aplico no importa qué trabajo yo haga siempre trato de que los problemas que suceden en el trabajo no me los llevo al momento que yo termino mi horario de trabajo que digamos yo salgo a las 4 o 5 de la tarde un ejemplo de mi día laboral lo que pasó en el trabajo se queda en el trabajo y no me lo llevo a casa y lo que pase en la casa no me lo traigo al trabajo tampoco porque hay que saber separar lo que es el ambiente laboral con las cosas de la casa y bueno un consejo muy importante que yo lo aplico todos los días y es que si ustedes van a tener relaciones laborales ya sean con jefes con supervisores con compañeros de la misma empresa con colegas con personas conocidas que se dedican a lo mismo es siempre ser amable siempre ser cordial siempre ser amistoso respetuoso saludar a las personas si trabajas en una empresa que estés en la casa yo sé que ahora con lo que son las redes sociales con lo que es la tecnología hay sistemas como por ejemplo son que otros sistemas de comunicación si no usas un pues puede ser facebook puede ser instagram o sea donde tú te comuniques en videollamada y siempre tener esa conexión con tus compañeros de trabajo con tus jefes con tus superiores con tus colegas de decirles buenos días para que tú no te sientas totalmente abandonado totalmente solo que porque estás trabajando en casa estás aislado siempre ser sociable decir buenos días aunque sea en el chat ahí de tus compañeros de trabajo decirles buenos días cómo están saludar a tus amigos a tus amigas para que tú te sientas que pues aunque no estemos en la oficina aunque no estés en un trabajo de oficina tú te sientas que tienes contacto social y bueno otro consejo que les puedo dar es de que tengan un espacio un lugar en su casa que sea privado que sea dedicado para tu trabajo que no sea muy accesible para todas las personas si vives con varias bastantes personas en la casa si tú trabajas por medio del teléfono hablando con gente pues si te recomiendo que sea un lugar bastante solitario un cuarto dedicado para eso para que cuando tú estés atendiendo a tus clientes a las personas con las que vas a hablar por teléfono pues de esa manera se vea bastante profesional porque pues no se va a ver bien que tú estés recibiendo una llamada hablando con un cliente y pues escuche no sé la televisión allá atrás este películas indebidas sonidos indebidos que el perro ladra y bueno que el vecino grita y luego que tu hermano que tu tío gritan por allá y dicen malas palabras y cosas así son ejemplos que yo te puedo dar que tú te los puedes evitar cuando tú tienes un espacio dedicado para tu oficina para trabajar para poder hacer bien tu trabajo y desempeñarlo de una buena manera así que si te recomiendo que tengas una esquinita dedicada un cuarto dedicado para trabajar y si tú vives solo y no tienes quien te moleste pues eso no sería un problema para ti porque pues no habría nadie que haga ningún ruido y aunque digamos este trabajes en un campo abierto no te va a hacer no te va a afectar pero si tú vives con más personas y te recomiendo que pues les diga sabes que yo de tal hora a tal hora de tal día a tal día yo trabajo y si te pido por favor que no que no hagas tanta bulla que no hagas sonidos raros y que si me quieres hablar conmigo que que me avises con tiempo para que de esa manera se tengan alguna llamada si estoy con algún cliente si estoy en alguna este reunión por medio de zoom no me vayas a interrumpir porque voy a estar trabajando y tampoco pues quiere ser como de esos memes o esos vídeos que salen ahí en las redes sociales que pues ustedes no sé si han visto que las profesoras están en clase y luego pasa la mamá sin ropa y cosas así no entonces para evitar ese tipo de bochornos de esa vergüenza si les recomiendo que haya bastante buena comunicación con las personas con las que viven en casa para que esa manera ustedes también no vayan a tener ningún problema laboral si ustedes quieren agarrar como dejar el fin de semana para descansar y trabajar de lunes a viernes y si les recomiendo que sea un horario de ocho horas que no sean no se hagan adictos al trabajo también tienen que tener vida porque pues al principio todo va a ser muy bien pero luego te vas a frustrar vas a sentir que la vida no tiene sentido si sólo te dedicas a trabajar también tienes que tener vida personal vida para descansar para verte en la película para hacerte un bañito para leer un libro para ir a caminar para disfrutar con tu perro con tu familia con tus hijos con quien tú quieras tienes que tener una división de trabajo si te si te recomiendo que hagas un horario de unos de unas nueve horas diarias es lo que se lleva un horario regular de trabajo entonces trabajarías ocho horas y luego te agarrarías una hora para lo que es la comida y ya si quieres agarrar un break de media hora y otro break después en la tarde de media hora puede ser o puedes minimizarlo a un break de 15 minutos en la mañana y otros 15 minutos en la tarde para que de esa manera no estés todo el tiempo las ocho horas trabaje y trabaje y no tampoco tengas ningún descanso porque créeme como ser humano necesitamos un break necesitamos ir al baño necesitamos comer necesitamos respirar y este los descansos ya les digo separándolos uno en la mañana y otro en la tarde y luego a mediados la hora de la comida te va a salir efectivo y no vas a sentir pesado tu trabajo y lo vas a poder hacer bien si no tienes un horario determinado porque si tienes un horario determinado de trabajo tienes que seguirlo exactamente como te lo da la empresa porque tendrías problemas también al no cumplir lo que son los requisitos y las responsabilidades con el horario en tu empresa así que bueno todo depende si eres una persona independiente y no trabajas con alguna compañía si te recomiendo que te hagas un horario pero si ya tienes un horario te lo recomiendo que lo sigas al pie de la letra para que seas un empleado ejemplar otro consejo otro tip que yo les voy a dar es de que en lo que ustedes están trabajando enfóquense en trabajar no estar en las redes sociales en tiktok instagram en facebook o en whatsapp hablando con la amiga con la familia o sea la familia tienen que entender que aunque estés en la casa estás trabajando estás generando un ingreso y necesitas cumplir tus horas de trabajo y pues obviamente cuando estás trabajando no puedes estar todo el tiempo como que si no estuvieras trabajando entonces cuando vas a sacar tu trabajo entonces si tienes que mentalizar te que cuando estés en ese periodo de ocho horas de trabajo laboral y no des tu break no es tu almuerzo tienes que estar enfocado en hacer tu trabajo y no estar todo el tiempo en whatsapp estar texteando sino que tiene bien claro tus prioridades que es sacar adelante tu trabajo dependiendo lo que tú hagas y bueno mis cuties ha sido todo por el vídeo de hoy espero de que les haya gustado muchísimo este vídeo y sobre todo que te animes a aplicar estos tips y que te sirvan que te inspiren en tu trabajo si tú eres una persona que trabaja desde casa y desde casa te desempeñas laboralmente espero que estos tips estos consejos te ayuden de alguna manera y que los puedas aplicar en tu vida laboral y si ya los aplicas pues muchas felicidades que bien por ti gracias por la oportunidad que me da toda la semana de estar aquí con ustedes es un honor un placer estar aquí gracias gracias chicos todo el amor que me dan siempre quiero decirles que los amo con todo mi corazón que les mando muchos besos muchos abrazos y muchas bendiciones de parte de adiós y que nos vemos la semana siguiente con un próximo vídeo los amo bye saludos